El mar y esas olas son las del mar Ninguna, un viaje pa' que viva la vida como locura Yo te quiero pa' mí, la noche está pa' ti Dime si nos vamos, un viaje VIP Donde solo estemos tú y yo bailando un reggaeton La noche se hizo pa' ti, pero yo soy tuyo pa' ti Dime dónde quieres que yo la lleve La noche está buena, pero no quieres Conmigo solo, pero si se atreve Si no quieren, que me la robe así El mar es azul, las olas del mar Una vuelta por la nube y yo te voy a llevar Pa' que tú te prendas, pa' que bailes más El mar es azul, las olas del mar Una vuelta por la nube y yo te voy a llevar Pa' que tú te prendas, pa' que bailes más Y yo te veo pasar, me gustas al caminar Cuando te veo bailar Tú me dejas super high, siempre natural Mujer ideal, te quiero robar Un besito nada más que te haga suspirar No te debo de pensar, ni siquiera de soñar Te veo bailar volando cuando te tengo a mi lado Enamorado, yo estoy con esta brisa del mar Entre tu cuerpo nadar, que sonido angelical Al que te hago llegar cuando te empiezo a tocar El mar es azul, las olas del mar Una vuelta por la nube y yo te voy a llevar Pa' que tú te prendas, pa' que bailes más Y yo te veo pasar, me gustas al caminar Cuando te veo bailar Tú me dejas super high, siempre natural Mujer ideal, te quiero robar Un besito nada más que te haga suspirar No te debo de pensar, ni siquiera de soñar No te debo de pensar, ni siquiera de soñar No te debo de pensar, ni siquiera de soñar No te debo de pensar, ni siquiera de soñar